Noelia, vamos hablando de Chloe, Sandra, Gisela, Teta, Yogur, Jugo, Arroz, Sopa, Arroz, ya dijiste arroz, Sopa, Arroz, Sopa, Leche, Agua, Teta, Agua, Teta, Agua, Teta, Agua, Globo, Ludo, pelota, pelota, Mami, cuando el ñaño te pega, tú le das un puñete. ¿Cómo haces el puñete? Ah, un puñete, un puñete Mala, no Mala, mira el ñañito está dormido, ve Está dormido ¿Y cómo es el de un besito al ñañito? Un besito, un besito Beso Es mala Vamos a hacer la ría